La oscura historia tras Dora la Exploradora. Deja un like y suscríbete si no quieres que aparezca esta araña en tu cama esta noche. Doris era una niña que tenía un retraso mental leve y le encantaba jugar a superar obstáculos y tener muchos amigos imaginarios. Todo iba bien hasta que un oscuro día, los padres obtuvieron la peor de las noticias. Y es que cuando Doris cumplió 8 añitos, murió de una forma muy trágica al tropezar y golpearse la cabeza con una roca en uno de sus juegos de aventuras. Tras este triste acontecimiento, los padres que vendieron la historia de su hija Doris a Nickelodeon en honor a la pequeña Doris. Y de ahí surgió lo que hoy día conocemos como Dora la Exploradora. ¡Suscríbete para más!